¿Qué pasa, mole? ¿Qué pasa, mole? Vale, tío. Vale, a... ¿Santi? 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 Tiene la morgarita, la madre. ¡Ay! ¿Santi? Que vea, lo afila, que estaba mi loco. ¿Eh? O sea, dame el número 8. 8-0, mira. No, nada, me mole. Mirá, mirá, mole. ¡Ole! Si es del labio, mirá, 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 mirá. ¿Quién es ando, Miguel? ¡Mole! Mira, mole. ¿Quién es el, hermano? ¿Quién es el, hermano? Perdóname. Pero se le canta este bol, Vicky. Si no, si. Para mí, cabece libre, eh. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién es el que dedica a alguien mole o no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gualdí! Mira. Vamos, Waldí. lo de las bolsas no? se los voy a dedicar a los que estan en las bolsas? tenemos una bolsa aparte mosqueta, saco de los amigos amo vamos a ver vamos a ver vamos a ver